Alberto Fujimori puede postular en las elecciones 2026 las posturas divididas de dos abogados penalistas RPP Noticias. Keiko Fujimori confirmó que su padre, Alberto Fujimori, será candidato presidencial de Fuerza Popular para las elecciones de 2026. Los abogados William Paco Castillo y Benji Spinoza tienen opiniones encontradas sobre si Fujimori puede postular debido a su condena. Paco Castillo, ecabogado de Fujimori, argumenta que la norma de inhabilitación no se aplica retroactivamente a condenas anteriores a 2020. En cambio, Benji Spinoza asegura que el artículo 34 A de la Constitución prohíbe a Fujimori postular, dado su delito doloso. Spinoza también mencionó que el indulto no anula la condena y que Fujimori debe 57 millones de soles de reparación civil. Carlos Caro sostiene que Fujimori no puede postular según la ley orgánica de elecciones, aunque pague su deuda y sea rehabilitado. La inhabilitación, según Caro, es perpetua por delitos de peculado y corrupción, manteniendo a Fujimori fuera de la contienda electoral.